¡Suscríbete al canal! El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! Que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. ¡Ah, caray! ¡Las como! ¡Acaba con el impacto! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Tiago Silva! ¡La saca de ahí! ¡La pone atrás! ¡Vidal! ¡Luis Suárez! ¡Neymar! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡Pases muy bien logrados! ¡Todo lo que van a aprovechar ahora! ¡Y Drisa Güellé! ¡Martíños! ¡Juegan un poco retrasados! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y maría! ¡Se la sacó al rival! ¡Messi! ¡Una muy buena demostración de cuáces con otras! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Vidal! ¡Jordi Alba! ¡Humtiti! ¡Humtiti! ¡La envía larga! ¡Están intentando recomenzar la jugada de ese frasco! ¡Paris Saint-Germain! ¡Aún tiene que tirar a portería! ¡Vidal! ¡Busca colarla! ¡Centro de Saint-Germain! ¡Ezman! ¡Va por el balón! ¡Pura pelota! ¡Qué gran barrida! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Vidal! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y ahora tiene Messi! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Qué buena salida! ¡Nelson Semelo! ¡La maneja en largo! ¡No podrán ir más lejos! ¡Mauro Icardi! ¡Neymar! ¡Intenta filtrar! ¡Los rivales llegaron a dudar! ¡Pero él nunca lo hizo! ¡Dónde viamos! ¡Está la de Betis para la ruta! ¡Y ahora los avances! ¡Y ahora los avances! ¡Y ahora los avances! ¡Y ahora los avances! Así es como se castigan los pasos cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de... ¡Barcelona! ¡BARCELONA! Se rompe el empate es 1-0! ¡Acaban de pasar al frente del marcador! ¡No dejen que el equipo rival reaccione! ¡BARCELONA! 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 El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defenderlo. Deja en crear una defensa que no habrá problemas. Sigue, es una buena oportunidad. ¡En las manos! Kimpembe, la patea hacia adelante. Di María, ¡qué lindo espectáculo de pases! Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué buen robo de varón! ¡Vidal! ¡Messi! ¡Messi! ¡No! ¡El banderío está levantado! No pregunto si es un fuera de lugar. Eso es sacrificarse por el equipo, porque estaba a punto de terminar en uno contra uno. Mbappé. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. ¡Busca su delantero! ¡Este es un placer absoluto! Fue fabuleado y consigue el tiro libre. Fue fabuleado y consigue el tiro libre. Sabemos lo que puede hacer, por eso la barrera se alinea de esta forma. ¡Messi! El futbolista intentó hacer un buen tiro, pero al final de cuentas salió sumamente bislado. ¡Cira de Manos! Suena el 5.8. ¡3 momentos de mucho tiempo! Es cierto señor Martín, esta no ha sido una canción muy complicante. Y sin duda van a hacerlo mucho mejor. Van a querer tomar la iniciativa, van a confiar en ellos y queremos que no haga ninguna la pura nada más. ¡Gracias! Gracias. 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 La pelota traspasó la línea. Hace un saque de banda vergonzoso. Ya lo anticiparon. Una muy buena demostración de pases cortos. Y que es una clara amenaza en las jugadas a balón parado. Que no se duerma la saga o se les escapa. Ahora están arriba por dos. Un verdadero animal de Rafinha. Agarró ese remo. Impacta el arco. Eso fue un muy buen tiro. Se le dio rápidamente la marca y se anticipó. Qué mal. Nelson Semedo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? El balón se fue. Saque de puerta. Martiño. Aprovecha el espacio abierto. Se siente aliviado a verla despejado. Se jugó en corto. Pasa el espacio por arriba de todos. Aquí le va a dar. ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Ter Stegen lo hizo bien a la primera. Después no había nada más que hacer. Este error lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el bar. Le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. El árbitro le deja claro que a la próxima se va. No hay más. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene ya en la mira, Martiño. La mete por ahí. Se filtra con el balón. Que ha quedado muy largo para Messi. Mbappé. ¡Di María! ¡Pelota al cuento! ¡Qué bien la vio! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más desval. Busca colar. Vidal. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Mbappé. Intento filtrar. ¡Dispuerto! ¡Bi! Ese es un excelente pase a profundidad. En cuanto a recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. ¡Bi! Kimpembe. ¡Ibaría! Mbappé. Y ahora tiene Icardi. Se emplea a fondo en el costado. Voltea y va hacia atrás. Y ahí va una pelota larga. La mete por ahí. Bien pensado. Próximo balón. Se les tomó a uno. ¡Entonces vano! ¡Esto está dentro del alto! ¡Es gol! Solo frente a la portería imposible fallarla. Esos fueron los futbolistas que no pueden tocar solo dentro del área. Sencillamente tienen un grandísimo porcentaje de repeticiones. ¡Esto está dentro del alto! 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 Gracias. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Ya cambió la dinámica del partido. Se respira algo de ansiedad en el ambiente. Este podría convertirse en un gran momento. La recupera Neymar. Se metió en camisa de once balas y no hubo otra que marcar infracción. Va al flanco del adversario. Cortó el balón. Actividad dirigido. Buen despeje. Enorme despeje. Aprovecha el espacio abierto. Y ahora tiene Griezmann. La mete por ahí. Encontró el compañero. Aprovecha la oportunidad. Uno más, señores y señores. Ahora están arriba porque parece que el partido está liquidado. Esto demuestra como un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Dembélé. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¡Impacta largo! Quedó de fondo la potencia. Quimpenbe. 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 Le envía larga. Intenta filtrar. Quimpenbe. Quimpenbe. Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Cavani. Se fue demasiado alto ese esférico. Nelson Semedo. Bembele. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Me rompa el puerto! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Cavani! No hay ninguna suerte. Si eso es penal. Aprobar suerte desde ahí. Ha colocado la pelota sobre el punto de penal. Y todo está preparado. Estupendo salvado el tercer es. Lo que se acaba de demorar. Oportunidades como esas se dan solo una vez en el partido. ¡Qué fea manera de fallar un penal! ¡Mbappé! ¡Esto sí que estuvo fantástico! Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Otra. ¡Neymar! Tan cerca, pero va a ser el último tiro al partido en cuanto el silbaque suene. No hubo discusión. El rival que hoy ha demostrado ser muy superior y su ataque demoledor. Como consecuencia, la defensa nunca estuvo muy cómoda. Lo que me sorprendió fue ver a un equipo tan débil en lo que suele ser una zona fuertemente protegida. El centro de la defensa. Se vio abierto y se vio inseguro. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Una gran experiencia como siempre, señor Martinoli. Gracias. Gracias.